Siempre estoy rulando pregunta mi homies Siempre estoy pensando money macaroni Siempre estoy en la calle prendiendo la joni Aunque a veces me rayo y me quedo en el kelly Siempre estoy buscando la puta salida El camino es largo y se hace cuesta arriba Nadie me dijo como funciona la vida Ahora ya lo se pa' lo rasca y pica Que lo que pasa a mi nadie me lo explica Salgo de casa y me pregunto donde esta Me pregunto cuando sanara esta herida Los que antes estaban ahora donde esta Que lo que es, dime que lo que es Tengo la respuesta y no me la se Ya no tengo miedo a volverte a ver Ya no pienso en el ayer Calendario lo quemé Que lo que es, dime que lo que es Tengo la respuesta y no me la se Ya no tengo miedo a volverte a ver 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 Oh, que lo, que lo, que lo, que Esto es virtual money, loco Esto es virtual money Cuando parara esta noria Estoy perdiendo la memoria Telefón llegan a un DeLorean Mis ojos secos ya no lloran Me lo fumo y me quedo en la gloria Como me chupo me quiero más Te lo juro vi a Victoria La llama me va a quemar Estoy fumando Se calabas llevan al espacio Covena todo espacio En mi vida nada es fácil, no Tú sabes lo que me toco, cabrón Me dice que hasta me cruzó Yo to' borracho en el club No siento ni pena ni amor No, no siento ni pena ni amor Pero voy super high, dímelo Que lo voy a hacer para el reloj Se para el reloj y no avanza más El tiempo se paró Nada volverá Todo atrás se me quedo Que lo que es Dime que lo que es Tengo la respuesta y no me la sé Ya no tengo miedo a volverte a ver Ya no pienso en el ayer El calendario lo que me da Que lo que es Dime que lo que es Tengo la respuesta y no me la sé Ya no tengo miedo a volverte a ver Ya no pienso en el ayer El calendario lo que es Baby, ya Dímelo, my friend Dime que lo que es Hecho virtualmente La misma mierda otra vez La misma mierda otra vez La misma mierda otra vez Shani dime que lo que es Siempre estoy buscando la puta salida El camino es largo y se hace vuelta arriba Nadie me dijo cómo funciona la vida Ahora ya lo sé Pa' lograr que hay pica Tete, tete, lo que pasa A mí nadie me lo explica Salgo de casa y me pregunto dónde está Me pregunto cuándo sanará esta herida Baby, lo que antes estaba ¿Ahora dónde está? Tengo que Dime que lo que Dime que lo que